Nos vamos a ir a Lima, capital de Perú, porque allí se produjo un rescate que tuvo ribetes de espectacularidad cuando un avión pudo rescatar a un hombre que estaba en un edificio que se estaba incendiando. Ahí estamos viendo las imágenes. Esto lo publicó la propia policía peruana. Ahí estamos viendo cómo la policía, transportando por aire a un hombre que fue atrapado en un edificio en llamas, y luego lograron llevarlo a un sitio seguro. Ahí vemos cómo lo rescatan del edificio que estaba totalmente en llamas. Diez dotaciones de bomberos tuvieron que acudir al lugar para extinguir las llamas. Las autoridades confirmaron que el individuo se encuentra en buen estado de salud luego de ser trasladado a un hospital local y aún se investiga la causa del incendio. Fíjense cómo es subido al helicóptero. Ahí vamos a un bombero que lo acompaña, que fue quien lo rescató, y lo llevaba prácticamente abrazado para subirlo al helicóptero para luego trasladarlo a un hospital donde fue atendido y por suerte se encuentra con un buen estado de salud. Pero esto impactó a todos los peruanos de Lima, porque fíjense cómo está el edificio y como les contaba, lo espectacular del rescate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!